Hola que tal, muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien y que estén teniendo un día maravilloso. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la rinitis alérgica, que es una de las afecciones más comunes que se presentan en todas las edades, pero que sí tiene una gran relevancia en el aspecto pediátrico. Estas características de, por ejemplo, despertarse y tener toda la rinore, es decir, el escurrimiento nasal, obstrucción nasal con el frío, al polen, pues bueno, ahorita vamos a intentar hablar un poquito sobre ello. Grosso modo, las recomendaciones que se tienen acerca de lo que es la rinitis y un poquito sobre el tratamiento, de manera general, por qué es mejor usar ciertos esteroides, por qué es mejor utilizar algunos vasoconstrictores, cuándo se deben de usar y bueno, algunas pautas muy generales, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hablar sobre la rinitis alérgica. Primero que nada, ¿qué es? Bueno, vamos a definir a la rinitis alérgica como el estado inflamatorio de la mucosa nasal. Puede ser por muchas causas. Una infección, es decir, por ejemplo, podría haber una inflamación purulenta, con una rinorrea constante, donde hay signos de fiebre, por ejemplo, ataque al estado general, o sea, signos clásicos de infección, ¿no? Entonces podríamos empezar a clasificarlos desde ahí, como que esta inflamación que puede ocurrir dentro de esta misma cavidad en la mucosa nasal, pues puede ser de origen infeccioso, ¿no? Algún patógeno X que se infiltra en el organismo y por lo tanto causa un daño de este estilo. Dos, puede ser estacional o también conocida como la del heno, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, por ejemplo, es al polen y es mucho más característico en las épocas de verano o cuando estamos en estos meses de polinización, primavera, etc. Estos inicios donde es muy común que haya este tipo de rinitis. La otra es la perene, que la perene es más que nada cuando no hay una causa real y son varios factores los que implican en ese sentido. Aquí, ¿qué puede entrar? Por ejemplo, puede entrar el frío, puede entrar algún alergeno, cualquier situación que provoque que esta inflamación ocurra, pues bueno, se da en este periodo. Y la otra es la no alérgica, que en esta no alérgica podríamos estar hablando de un estado de eosinofilia o no eosinofilia. En la eosinofilia, pues obviamente cuando se utiliza el estudio de la secreción mucosa, se observan eosinófilos y la no eosinofílica no, pero están mediados por otro tipo de factores, incluso podrían ser factores inmunológicos, pero no alérgicos, ¿ok? ¿Cuál es la sintomatología básica de la rinitis alérgica? Pues bueno, primero que nada es la rinorrea, es decir, el escurrimiento nasal, estos nudos constantes, prurito nasal o prurito nasal, ¿qué quiere decir esto? Picazón en la nariz, que incluso puede ir hasta la zona de la garganta, y algún taponamiento que genera que tengamos una sensación de obstrucción nasal. En muchas ocasiones este tapón puede ser un tapón físico como tal, como un pólipo, por ejemplo, pero en otras es más la sensación, ¿no?, por esta misma resequedad que se tiene y esta misma resequedad acompañada de la rinorrea, es decir, del escurrimiento nasal, hace que se forme la sensación de taponamiento. Es más común en hombres, aunque esto se puede asociar sobre todo por ciertos estudios que se realizaron. Se encontró que había una mayor presencia de eosinófilos en la mucosa nasal de los niños, ¿ok?, de los niños varones, que a comparación de las mujeres. Y es más común en una prevalencia de 2 a 1 en hombres. Y también en áreas urbanas. ¿Esto por qué puede ser? Bueno, podría ser primero que nada por los alérgenos o alergenos que están dentro de estas áreas urbanas, ¿ok? El esmoj, la contaminación ambiental, plantas, pero, o sea, todas como convergen en un mismo punto y es una suma como una bola de nieve, ¿no? O sea, se van metiendo lo que es el humo de los carros, alteraciones del ambiente, épocas de primavera, o sea, todo lo que genere algún agente que puede reaccionar de forma directa con el sistema inmunológico, como un alergeno, y que son más comunes en las áreas urbanas, pueden ocurrir este tipo de situaciones. En zonas rurales se ha visto que hay una prevalencia de parasitosis, y dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la rinitis? Bueno, al haber más parásitos, se estimula la inmunoglobulina E, y los eosinófilos atacan, entonces se dice que hay una actividad mayor por parte de la protección, es decir, es como cuando se vacuna, y en ese sentido se tiene la sensación de que los parásitos podrían ayudar en ese sentido para esta parte de la estimulación de la inmunoglobulina E. Como les digo, la prevalencia podría estar en los meses de polen, y en el 28% de los casos se puede llegar a asociar con el asma, o sea, hay rinitis y asma. De hecho, una de las complicaciones a posteriori que pueden llegar a ocurrir sería el asma, ¿no? Por esta inflamación que puede llegar a ocurrir dentro de la mucosa nasal, y bueno, avanza hacia todas las vías aéreas. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, tenemos que la rinitis alérgica se caracteriza dentro de las reacciones de hipersensibilidad, y esta reacción de hipersensibilidad, en este caso, es la tipo 1, ¿ok? O de la primera reacción de hipersensibilidad, ya vamos a tener un video especial de las cuatro reacciones, o de los cuatro tipos. En este caso, hablamos de un trastorno inmunitario. En general, la rinitis es eso. ¿Por qué? Porque lo que ocurre principalmente es que hay un incremento de la inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E está estimulada justamente por algún alergeno, gracias a los mastocitos, ¿no? Y además, esta desgranulación de los mastocitos, que va a liberar sobre todo histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, y factor activador de plaquetas. Va, como les digo, va a liberar leucotrienos y también citocinas preinflamatorias. La interleucina 4, 5 y 13, que sobre todo están mediadas en este punto, van a generar que esta respuesta crezca, ¿no? Además de todo esto, estas citocinas preinflamatorias actúan como quimiotácticas. ¿Qué quiere decir esto? Al actuar como quimiotaxis, lo que hacen es llamar a más células, y al llamar a más células, la estimulación, pues va a crecer, ¿no? Porque no es lo mismo que una sola célula libera histamina, a que la liberen, por ejemplo, 10 células, ¿no? Obviamente son muchas más, pero para ponernos en un parámetro. ¿Esta quimiotaxis qué atrae? Va a atraer sobre todo a eosinófilos y vasófilos, que esto que va a ocurrir va a terminar que liberen más citocinas preinflamatorias y con ello mayor liberación de inmunoglobulina E, activación de los mastocitos y con ello liberación de histamina, ¿ok? Aquí como les pongo, hay liberación de histamina y triptasa, que se ha visto que son sustancias dentro del organismo que actúan para generar estos trastornos de la rinitis anérgica. Los receptores de histamina son receptores acoplados a proteínas G. Estos receptores quiere decir que se activan por medio de un segundo mensajero y estos van a ser el H1, H2, H3 y H4. Los fármacos principalmente se dirigen al receptor H1, ¿ok? Esto es importante para saberlo después. Este receptor H1 es el que media la respuesta propia de la histamina en cuanto a la provocación de edema, la vasodilatación, esta rinorrea, que a veces puede sentirse la obstrucción nasal, etc. Además de todo esto, o sea, además de la liberación de inmunoglobulina E y con ello la consecuencia de la liberación de histamina por parte de los mastocitos, estos pueden llegar a liberar proteínas de adhesión. ¿Qué quiere decir esto? Que se pegan tanto a las paredes que lo que generan es que no se muevan y al no moverse siguen y siguen liberando. Es como que se anclan y al anclarse tienen como una estación de liberación. Entonces en esta estación de liberación van a seguir trabajando para liberar más productos inflamatorios en este caso. Además de todo, pueden llegar a liberar icosanoides, como cuáles, la prostanglanina D2, los leucotrinos C4 y D4. Estos leucotrinos D4 y C4 están mediados también por esta misma quimiotaxis. Como les digo, el factor final es los factores quimiotácticos, ¿no? Para seguir llamando a más, a más, a más células que sigan y sigan liberando lo que son histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, factores quimiotácticos, etc. Y como les digo, es una reacción de tipo 1, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ¿ok? Es muy aguda, entonces lo más importante es esta liberación de inmunoglobulina E, la desgranulación de los mastocitos y la producción de los síntomas clave. Ahora, hay algunos tipos de rinitis, algunos tipos de rinitis que son distintos, pero que es importante reconocerlos, ¿no? Y con ello probablemente por ahí pueda irse orientando nuestro diagnóstico. Primero que nada vamos a hablar sobre la fiebre del heno. Esta fiebre del heno se da sobre todo por el grado de exposición al polen. Es el más común que provoque el heno y por lo tanto es estacionaria, ¿no? En estos meses donde prevalece por la polinización y por lo que es primavera y todo lo que sea en este sentido, puede llegar a provocar las alergias. Y es muy común, ¿no? O sea, ya dicen, ah, pues ya es abril, ya empieza mi alergia. Y es algo muy común. Entonces, es principalmente por este factor al polen y a varias plantas que se han explicado. Los síntomas disminuyen con la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande sea una persona, menos síntomas va a llegar a presentar. Es una de las características. Por eso, cuando, por ejemplo, éramos niños, nos afectaba más el polen y cuando somos adultos nos afecta un poquito menos. Aunque siempre queda esta reacción de sensibilidad, ¿ok? Puede llegar a existir estornudos inexplicables que sobre todo o se caracteriza principalmente por estornudos inexplicables que se asocian sobre todo cuando está rodeado de plantas u hongos pues por esta misma exposición al polen. También puede aparecer con el aire frío y la principal mediación, por así decirlo, que tiene para su producción son las prostangladinas. Es decir, productos proinflamatorios que lo que van a generar es que haya alteración de la mucosa nasal. Algo muy característico de este tipo de patologías es que se llegan a presentar entre 3 a 10 horas después de la exposición. ¿Se pueden presentar ahí en el momento? Sí, puede llegar a pasarse con estornudos inexplicables. Pero digamos que la afección de rinorrea, obstrucción y esto se llega a presentar incluso 3 a 10 horas después de que ya estuvo expuesto el niño sobre todo porque pues es más común en edades pediátricas, ¿no? Entonces se dice, no, pero es que se puede saludar de la nada y en la mañana fuimos, por ejemplo, a un jardín. Entonces lo más común es que por ahí haya habido una fiebre de leno, ¿no? De que por el polen, pues esté afectado, ¿no? Y lo recomendable en este tipo de enfermedades es el control de síntomas. El control de síntomas con vasoconstrictores o con esteroides según sea el caso necesario. Y obviamente evitar la exposición intensa a lo que es el polen. Otro tipo de afecciones es la rinitis pere. Esta está asociada con lo que es la alergia e hiperreactividad. O sea, básicamente actúa según los factores que ya habíamos estado observando. Se caracteriza sobre todo por estornudos, rinorrea, es decir, la secreción nasal excesiva, el escurrimiento nasal y la obstrucción, ¿no? Con esa sensación de taponamiento. Puede ser generada sobre todo por sedantes y antihipertensivos. O sea, es común que ese tipo de medicamentos provoquen esta afección. Sin embargo, lo más común es que sean alérgenos, perdón, o alérgenos inespecíficos. Como el polvo, el frío, etc. O sea, son muchas causas comunes que pueden llegar a provocar este tipo de rinitis. Si el piso es de madera, si hay algún polvo acumulado, peluches, no sé. Cualquier cosa que sea como muy inespecífica y que realmente no se sepa en general lo que está ocurriendo, porque pues no hubo exposición a plantas, no hay frío, por ejemplo, o cosas por el cielo. Bueno, se debe de pensar en esta rinitis perenne, ¿no? Que es más por agentes inespecíficos del mismo hogar que sean, por ejemplo, el polvo, como les decía. Es una enfermedad infantil, sobre todo, y puede ser aunado a animales o moho, ¿no? O sea, humedad, constantes estornudos que tiene el niño, y sobre todo que se exacerban cuando llueve, por ejemplo, y por lo tanto las paredes quedan más húmedas. Este tipo de situaciones nos puede llevar a pensar en esta afección. Su fisiopatología se basa en la histamina, ¿no? Se ha observado que, pues, está todo lo que son los mediadores que ya vimos, la hemoglobulina E, las citocinas, leucotrienas, prostaglandinas, etc., ¿no? Si se toma un frotis nasal, en las secreciones se puede observar que hay eosinofilia, entonces es una reacción inmunológica directa, ¿no? La rinorrea puede ser también provocada por estímulos, es decir, hay mucho estrés, el niño se siente muy apretado, por así decirlo, por alguna situación específica, entonces comienza a estornudar, comienza con esta rinorrea y la obstrucción nasal. Entonces, los estímulos de estrés pueden llegar a ocurrir, y también posterior a traumas, ¿ok? Es decir, a un golpe en la nariz, a una afección en cualquier zona de las vías aéreas, o sea, ese tipo de complicaciones posteriores al trauma en un inicio podría llegar a ser esta rinitis perene. Entonces, como les digo, es muy inespecífica, es multifactorial porque puede llegar a ser algo, entre comillas, simple como el polvo, o algo como una complicación después de un trauma, ¿no? Entonces es bastante inespecífica. Otro tipo de, perdón, otro tipo de afecciones en las que deberíamos estar pensando es en la poliposis nasal, que básicamente son estas pequeñas secreciones o elevaciones, como lo quieran observar, dentro de los coordenantes nasales, ¿no? Aquí se observa muy bien cómo son estos polipos. Y estos, sobre todo, se llegan a localizar entre los 30 a los 40 años en los varones. ¿Se ven antes? Sí, pueden verse mucho antes. Pero, digamos que las provocaciones podrían llegar a ser, o sí, las provocaciones de síntomas están entre esta edad en promedio. Se podría asociar a un proceso bacteriano previo, es decir, el antecedente, ¿no? Lo importante de la estera clínica. ¿Hubo alguna infección antes? No que sí. Bueno, entonces es importante pensar en algún polipo que pudo haberse desarrollado tras esa infección. Es neutrofílico, quiere decir esto que en las secreciones de la nariz podemos llegar a encontrar neutrófilos. Y esto se asocia con las recurrencias que puede llegar a tener, es decir, constantemente hay residivas, que quiere decir esto que vuelve la enfermedad después de cierto tiempo. Y con ello nos puede llegar a pensar que hay una alteración en este sentido. Hay una mala respuesta a esteroides en este tipo de afecciones. Es decir, no responde al tratamiento base, entonces por ahí nos puede llegar a pensar de que, oye, yo ya le dimo metasona o desonida, etcétera, y no reacciona bien. Entonces podría yo pensar en que existe algún polipo, ¿no? Porque no reacciona al medicamento directo de la rinitis como tal, por ejemplo. Puede haber eosinofilia en ciertos casos, en la rinorrea, bueno, o cuando es eosinofílica, mejor dicho, puede haber una rinorrea seromucosa y ahí sí hay buena respuesta a los esteroides. O sea, puede haber de dos tipos, o neutrofílica o eosinofílica. Sin embargo, aquí depende mucho de la respuesta que se tenga al tratamiento inicial y sobre todo del manejo que se le dé. En este caso, la estimulación no tiene que ver con la inmunoglobulina E, o sea, por lo tanto, no sería esta parte alérgica, ¿no? Lo que veíamos que puede ser no alérgica o alérgica. En este caso, no tiene que ver la inmunoglobulina E, pero sí hay otra vez del ácido araquidónico. Recordad básicamente que el ácido araquidónico es una molécula que está dentro de la membrana celular y que cuando se activa puede, o sea, en un estadio final, llegar a provocar prostaglandinas. Y estas prostaglandinas, bueno, pueden actuar a nivel de estados inflamatorios, ¿no? Entonces, en este caso no hay una estimulación de la inmunoglobulina E, pero sí puede haber otras vías del ácido araquidónico que se ven estimuladas y con ello puede llegar a provocarse vías de adhesión endotelial, es decir, se pegan estos factores inflamatorios y estos factores inflamatorios van a empezar a generar la complicación de los pólipos a nivel de la mucosa nasal. Su sintomatología general es obstrucción nasal, se siente que no se puede respirar bien y no es para menos porque, bueno, se observa que hay elevaciones, ¿no?, que esto van a permitir que no haya buena respiración. Hay anosmia, ¿qué quiere decir esto?, que no se sienten los olores, hay prurito nasal, pica la nariz y hay rinorrea, ¿no?, este escurrimiento nasal constante. Lo que se debe hacer es un trato de infección, o tratarlo como una infección crónica, por lo tanto, podríamos llegar a pensar incluso en un tratamiento quirúrgico dentro de donde las etmoidectomías podrían ser definitivo, ¿no?, esta parte de, en lo que es el etmoides y los cornetes, podríamos llegar a hacer una etmoidectomía y desde ahí el tratamiento sería definitivo. Pero esto, como les digo, ya es según la evolución que presente la enfermedad. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la asociación de rinitis y asma. Es muy común, como les digo, hasta el 28% que se desarrolle en este tipo de casos y en el 3 a 5% los alergenos que están en la cavidad nasal pueden llegar al músculo liso bronquial y a partir de ahí causar factores inflamatorios, porque los mismos meteadores, ahí están, la liberación de bradicinina, vitamina, etc., que puede llegar a provocar el asma como tal a nivel de los bronquios. El asma puede llegar a provocar síntomas nasales en un inicio, pero bueno, poco a poco esta obstrucción va a generar que haya complicaciones respiratorias. Como les digo, la principal asociación es porque hay una extensión al músculo liso y esta extensión de los factores inflamatorios, o mejor dicho, de los alergenos, van a estimular a la hemoglobulina E y a los mastocitos para generar esta inflamación dentro del músculo. Y esta inflamación, pues bueno, si ya nos provocaba una secreción mucosa excesiva a nivel de la nariz en esta rinorrea, pues bueno, a nivel de los bronquios es todavía más complejo porque ya es más difícil de sacarlo y la secreción va a ser más grande y disminuye la luz de los mismos, ¿no? Hay ocinófilos observados y en cuanto a la vía pulmonar se asocia sobre todo con linfocitos T que pueden llegar a provocar estos factores de inflamación. En ocasiones se puede observar, bueno, el asma es de dos maneras, extrínseca e intrínseca. En cuanto a la extrínseca, pues factores externos, intrínseca, factores internos. Hay veces en que se puede dar medicamento como el ácido acetilsalicílico, sin embargo, hay intolerancia, es decir, hay síntomas de empeoramiento, básicamente, y esto va a ser más frecuente en problemas como el asma intrínseco, ¿ok? Y decir asma dentro de una misma persona desarrollado de esa manera. Entonces, es importante observarlo desde ese punto y ver que la asociación o la complicación de la rinitis podrá llegar a ser el asma. Bueno, y para observar ocinofilia, primero hay que ver que los ocinofilos pueden llegar a inactivar la histamina, actúan contra los parásitos y el diagnóstico se va a establecer según el moco nasal. Dentro de este sentido podríamos estar observando algún tipo de secreción en cuanto a la mucosa. Hay que saber que los ocinofilos son inversamente proporcional a los neutrófilos. Esto es lo que quiere decir este signo. Inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? A más ocinofilos, menor número de neutrófilos y viceversa. Has observado que puede haber diferencia entre fosas nasales, por lo que es bueno tomar en ambas fosas nasales para evaluar este tipo de situaciones. Y con ello, bueno, dar un diagnóstico final. Porque, por ejemplo, si solo se tomó de esta, pero resulta que esta es la que tenía menor cantidad, pues podríamos pensar en que no hay una afección tan grave. Sin embargo, desde este otro lado, la afección puede ser mayor, ¿ok? Si es asintomático y se descubre que existen esos ocinofilos, puedan haber factores de riesgo, sobre todo porque quiere decir que poco a poco los factores inflamatorios podrían llegar hasta las vías inferiores y con ello desarrollar lo que es el asma. El diagnóstico, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? En este caso, podría ser desde varias maneras. Por ejemplo, a través de la historia clínica, ¿no? Lo típico de preguntar si ha tenido rinorrea, estornudos, obstrucción nasal, sensación de taponamiento, o sea, de plenitud nasal, este tipo de situaciones, se podrían mandar a hacer algunos estudios. Por ejemplo, si son morfológicos, observar cómo están los eosinófilos, las ófilos y neutrófilos, en qué cantidad se presentan, y dentro de la secreción nasal, ¿no? Lo que veíamos, que si se presentaba de cierta manera eosinofilia o neutrofilia, la respuesta a los esteroides que podrían llegar a tener, etc. Incluso podríamos llegar a ver la forma del cornoite inferior, ¿no? Por ahí podría llegar a existir alguna alteración anatomoclínica, y con esta alteración, pues bueno, se da como tal la complicación de lo que es la rinitis. Factores inmunoquímicos, bueno, principalmente observar si existe o no presencia de inmunoglobulina E, y bueno, con ella ya vimos que se desarrolla esta fisiopatología de la enfermedad. La búsqueda de alergios específicos podría ser con pruebas de alergología, alergología justamente, observar la ensecreción de nasales, o buscar un anticuerpo específico, o también algún antisuero, o leucocitos en específico que provoquen alguna alteración de ese sentido. Se debe descartar alguna afección viral, ¿no? Porque es muy común, como no hay fiebre, en muchos casos la infección bacteriana da un ataque al estado general, y con ella fiebre muy constante, pero en algunos casos de los virus no se llega a presentar, ¿no? También hay que descartar algún objeto que se haya metido el niño, esta afección viral, uso de algún medicamento que le esté provocando lo mismo, o no que hayamos algún antipertensivo que pueda llegar a provocar esto, y cosas por el estilo. La inmunoglobulina E nos puede servir como marcador, en este caso para una prueba que se llama RAST, que este RAST es básicamente una prueba de alergenos. Es como la que se utiliza en la piel, ¿no? De básicamente a nivel de la piel ver a que somos alérgicos, solo que en este caso es a nivel de la mucosa nasal. ¿Cuál es la base? Bueno, básicamente es un alergeno, un poco de inmunoglobulina E del paciente, incubación de 3 horas, y ver a qué reaccionó, ¿no? O sea, si reaccionó de cierta manera a alguna sustancia específica, ya sabemos que a esta sustancia es a lo que es alérgico el niño. En este caso se puede llegar a preferir cuando hay problemas de la piel, pues porque las alternativas son las pruebas a nivel de la piel, pero esta prueba RAST, entre sus complicaciones, es que es costosa y es compleja de realizar, ¿no? Entonces, es más que nada diagnosticar con la historia clínica y de ser necesario, bueno, observarse alguna alteración anatómica que llega a existir, descartando que no se haya metido nada en la nariz, que no se haya metido o que no tenga algún virus. La historia de clínica, ¿no? Típica de, pues bueno, va al kinder, va a la guardería, va a la primaria, diagnósticos anteriores, antecedentes familiares, o sea, como en la casa tiene moho, hay mascotas, todo tipo de cosas que son las que tenemos que observar para darnos cuenta de que existe o no esta rinitis. La prevención, bueno, la rinitis como tal es complicada, ¿no? Pero podría llegar a prevenirse y es una afección que puede empezar incluso en los primeros meses de vida, ¿cómo? Con cantidades sensibilizadoras, elevando poco a poco la inmunoglobulina, es decir, no exponerlo de una vez a un jardín, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, tener plantas, quizá, aunque bueno, esta es una afección inmunológica, entonces por ahí podría llegar a presentarse algunas reacciones de muy pequeños, pero podríamos sensibilizarlo con cantidades pequeñas y con ello, ahora sí, cuando se presente al mundo real, por así decirlo, ya no le va a afectar porque ya fue sensibilizado y su cuerpo ya lo reconoce. Otra manera es con lactancia materna, se ha observado que los niños que recibieron lactancia materna tienen menos riesgo de sufrir rinitis alérgica, antecedentes familiares de rinitis, medición constante de inmunoglobulina E, sobre todo para ver los niveles y ver si esto no genera una reacción como la histamina, cosas por el estilo. Si son niños que tienen alto riesgo porque no tuvieron lactancia materna, porque tienen necesidades familiares, en la casa donde viven hay mascotas, hay madera, por lo tanto hay una acumulación de polvo excesiva, tienen muchos pelugos, tienen jardín, cosas por el estilo, hay que tener un cuidado mayor y decirle a los padres que en algún momento podría llegar a presentarse la rinitis y que de ser así lo tengan presente porque las complicaciones pueden llegar a ser el asma. También es la parte de cuando sea mayor, ahora sí las ocupaciones con alergén, es decir, trabajos que ameritan mucho polvo, muchas plantas, cosas por el estilo, que lo puedan llegar a complicar de mayor manera. Y la contaminación del ambiente, ¿no? O sea, los automóviles, desechos, humo, cosas por el estilo que pueden llegar a provocar una alteración, también tienen lo presente dentro de la prevención. Dentro del tratamiento, entre las características, podríamos observar a la inmunoterapia. La inmunoterapia, su principal objetivo es el de mejorar la respuesta clínica que tenga el paciente a los alergenos o a los mediadores inflamatorios que está observando. ¿Qué se busca? Un aumento de inmunoglobulina G, una supresión de la inmunoglobulina E, un aumento también de la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G, que bueno, se recuerdan básicamente la inmunoglobulina A y si no, simplemente se los menciono, es la más común que está dentro de las secreciones o del tracto de respiración, de estas secreciones protectoras del organismo. Y la inmunoglobulina G es la que se desarrolla en cuanto a la memoria, esta parte del cambio de clase que ya tenemos un video en el canal por si lo quieren ir a observar. También se busca una pequeña disminución de linfocitos y esto podría ser contraproducente, oye, si me está disminuido el linfocito, ¿estoy susceptible a otras enfermedades? Sí, pero en este caso sería la evaluación costo-beneficio, o sea, cómo está en general y si realmente es la rinitis, puede controlarse con algo más que no tenga que ver con ello y bueno, este tipo de situaciones. En cuanto a la mejora en fiebre de leno, podría observar una tolerancia a la energía, es decir, que poco a poco al exponerse cada vez más al polen, este le haga menos daño, ¿no? Con el paso del tiempo. Observar si existen reacciones tardías a la inmunoglobulina E, lo que les decía, 3 a 10 horas después de la exposición y con ello, quizá la respuesta a los esteroides podría ser adecuada dentro de un periodo de tiempo correcto para evitar que se desarrollen de manera mayor la respuesta inflamatoria. También dentro de la inmunoterapia podríamos observar las citocinas reguladas o reguladoras, que en este caso nos ayudarían a disminuir el efecto que tienen los mastocitos y la inmunoglobulina E, ¿ok? Entonces básicamente esto va contra la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Es decir, disminuir la inmunoglobulina E, disminuir a los mastocitos o la desgranulación de los mismos y con ello la liberación de histamina con todos los factores que observamos, ¿no? La rinitis, la, bueno, la rinorrea, la obstrucción, la sensación de plenitud, los estornudos, etc. Los vasoconstrictores son de los medicamentos más empleados, lo que generan es inhibir a los mediadores y células inflamatorias, básicamente podrían evitar como estas carreteras dentro del organismo y con estas carreteras evitar que las células lleguen hacia ese lugar y por lo tanto hay un antagonismo de mediadores inflamatorios porque ya no llegan al punto, además de que está observado su antagonismo a nivel de los receptores H1, no son antihistamínicos como tal, pero podrían llegar a actuar de esa manera, sobre todo porque se asocian como agonistas adrenérgicos alfa, que quiere decir esto, que ayudan a la constricción, disminuye la obstrucción nasal, pero sobre todo se recomienda que sean menos de 10 días de tratamiento, ¿por qué? Porque mayor este tiempo se ha observado síntomas como la cefalea, agitación, taquicardia, hipertensión arterial, etc. ¿Se debe cuidar en pacientes con alguna cronicidad? ¿Qué quiere decir esto? que la evaluación costo-beneficio en quienes tengan hipertensión arterial, diabetes mellitus o sean tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa. Pueden usarse como descongestionantes locales, en este caso uno de los más comunes es la oximetasolina, pero uno de los factores contraproducentes que llegan a tener es que por el uso crónico de este tipo de medicamentos podría llegar a provocarse una rinitis farmacológica e incluso provocar síntomas de rebote. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio sí ayudó, sí disminuyó la inflamación, sí bajó la rinorrea, se evitó la obstrucción, pero que después de algunos días los síntomas se hicieron peores, los estornudos más fuertes, mayor producción de moco, ya afecta la calidad de vida directa del paciente. Entre los más comunes también están los antihistamínicos que sobre todo van a ser a nivel de H1 y H2. Lo más común es a nivel de los H1. Estos lo que hacen es evitar la reacción inflamatoria porque los receptores H1 se ha visto que se asocian a este nivel. El antagonista para ellos podría ser la mepiramina. Son usados en los factores de alergias porque controlan la histamina y por lo tanto esta desgranulación de los mastocitos. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Bueno, el más común y el más conocido es la sedación de anzueño. Por lo tanto no se deben de administrar a quienes tengan algo que necesite muchísima tensión o en un momento que requiera muchísima tensión. Son factores anticolinérgicos, es decir, evitan a la cetircolina, pueden atravesar a la barrera hematoencefálica por lo que se entiende de mejor manera el efecto de la sedación. Hay control de estornudos, prurito nasal y ocular, es decir, evitan que nos piquen tanto los ojos, por ejemplo, a nivel de conjuntivitis cuando hay una reacción al polen, estornudos y evitan lo que es la rinorrea. No reducen como tal la obstrucción pero sí disminuyen los otros síntomas. Por ello son una muy buena terapia coadyuvante al uso de esteroides por ejemplo. En este caso el H2 o los antihistamínicos que van hacia el receptor H2 son poco usados pero se ha tenido la idea de que pueden actuar como un supresor linfocitario lo que les decía costo-beneficio si la reacción inmunológica ya es muy fuerte. El uso de anticolinérgicos como les digo estos son anticolinérgicos en general pero específicos como la hipatropina podría ayudar a reducir la rinorrea pero pues son es cuestión de más ensayos en ese aspecto. Los esteroides son la terapia por excelencia por así decirlo. La característica es que la dosis máxima que puede llegar a tener es un tanto relativa porque depende de varias maneras de la inflamación que se presente y al mismo tiempo de esta inflamación de los signos y de las características que tiene nuestro paciente. En este caso podríamos observar a la flonisolida y a la budesonida que se puede administrar a menos de 0.4 miligramos o 400 microgramos y que son adecuados por ejemplo a la fiebre del heno es decir está contra el polen o contra este tipo de situaciones de obstrucción nasal en este tipo de situaciones puede hacerse a dosis mayores. Se recomienda dos veces al día no cuatro en cuatro se ha observado que hay mayor o menor trabajo como tal y entonces a dos veces al día se ha observado que es una mejor actividad a nivel de lo que es el estado inflamatorio que se presenta. Llegan a disminuir hasta el 60 al 90% de todos los síntomas es decir son muy buenos y muy muy adecuados en cuanto a los tópicos es decir así como este que es de intranasal no hay alteraciones a largo plazo o no se ha observado que hay alteraciones a largo plazo por obvias razones ya que son tópicos hay una mala absorción sistémica pero lo que buscamos es que actúe al nivel de la mucosa nasal que es lo que nos está afectando en ese momento podría llegar a afectar a otras zonas como estas zonas oculares o migrar a otras regiones de la cara sobre todo porque pueden migrar la manera en que se pone si es la inclinación en la que se ponga puede hacer que penetre a la esfenopalatina y la esfenopalatina puede alterar la esfenopalatina y esta puede llegar a meterse o sus ramificaciones mejor dicho podría llegar a provocar que se vaya a otras regiones del cuerpo y por lo tanto que quizá por ahí haya una una mayor absorción que lo que no es lo que se busca y en cuanto a los sistémicos se ha observado que su recomendación sería hasta máximo dos semanas de uso estos tópicos pues no hay este límite como tal pero los sistémicos si se deben evitar en algunas patologías específicas como la hiperatitis arterial la diabetes mellitus y en el embarazo estos sistémicos como se administran a dosis un poquito más altas y se absorben más pueden llegar a provocar más efectos a nivel de glándula suprarrenal también es muy común que estos sean los principales coadyuvantes de elección es decir o que se asocien principalmente a antihistamínicos vasoconstrictores o cualquier otro medicamento que pueda ayudar a mejorar los síntomas se ha observado que el alivio que presentan cuando se administran de forma correcta y adecuada sin dosificaciones excesivas ni nada por el estilo puede ser de hasta tres meses entonces tres meses podría ser una época en donde por ejemplo hay mucho polen y por lo tanto en estos tres meses donde se utilizan los esteroides se evita que hayan estas complicaciones y por lo tanto una mejor calidad de vida y bueno esto es todo de mi parte muchas gracias por ver el video espero les sirva y les ayude les deseo un feliz estudio y hasta la próxima gracias